El sábado 19 de diciembre de 2015 nos encontramos en General Villamil Playas, balneario de la provincia de Guayas, a 114 kilómetros desde Guayaquil. Los que se están tratando en este momento son miembros de la Fuerza de Resistencia Naval, tanto antiguos como aspirantes, que están haciendo un previo calentamiento en cuanto se refiere a entrenamiento y tonificación muscular. Después en la tarde y parte de la noche tendrán operativos nocturnos. ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Qué! ¡Han salido! ¡Han salido! ¡Han tronado! ¡Qué! ¡Esta! ¡Esta! ¡Pinta! ¡Gaya! ¡Villa Mil! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Demos esto! ¡Muchalde! 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 ¡Fuerza! ¡Viva! ¡enter安ud! ¡Adivinar! ¡Ahora! ¡Muchalde! ¡Cambiamos! 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 Este es el primer día de instrucción en la casa de los dioses. El cuerpo de batería, de marina, lo mejor de este mundo y del otro. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Porque! ¡Porque! ¡Somos! ¡India May! ¡India May! ¡No existe! ¡No existe! Bueno, continuamos con el grupo rumbo a nuestros bohíos, donde están las carpas, en donde perdoctaremos hasta el domingo 20 de diciembre de 2015. Este es parte de los entrenamientos que se realizan en la Fuerza de Resistencia Naval. Reporto para ustedes, amigos televisibles de la revista Conmovilita.com, para ustedes, desde Guayas, en la provincia de Guayas, Carlos Ara Piedraíta. Gracias. 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 Gracias.